Señor Ayuda a tu sierva, ayuda a tu sierva, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva, ayuda a tu sierva, ayuda a tu sierva En momentos de lucha, en momentos de prueba Cuando la gente los critique, ayúdalo Señor Señor, ayúdalo a tu sierva, ayúdalo a tu sierva Señor, ayúdalo a tu sierva, ayúdalo a tu sierva Ayúdalo Señor En momentos de lucha, en momentos de prueba Cuando la gente los critique, ayúdalo Señor En momentos de lucha, en momentos de prueba Cuando la gente los critique, ayúdalo Señor Música Música Música